En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Jesús. Amigos, el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió a la montaña, se sentó y se acercaron sus discípulos y él se puso a hablar, enseñándoles así. Dichosos los pobres en el Espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Dichosos los sufridos, porque ellos heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Estad alegres y contentos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Palabra del Señor. Pudiéramos nosotros pensar que los santos son una casta exclusiva, rara, que fue eximida tal vez de su propia humanidad. Y hemos pensado que los santos tomaron siempre agua bendita. O que los santos fueron unos extraterrestres que vinieron del más allá a generar una fenomenología llamativa aquí frente a una necesidad humana. Y luego escaparon de nuestra vista sin que lográramos tener contacto, sin que lográramos tener experiencia con ello. Toda la liturgia de la palabra y de manera especial la primera lectura tomada del libro del Apocalipsis. Esto es el libro que nos muestra la revelación de lo que es la vida mortal en el Señor, en su comunión, en su encuentro con Él. Nos ha mostrado que los santos es una gran muchedumbre que han sido lavados en la sangre del Cordero. Esto es, la santidad o los santos son hombres y mujeres que se adhirieron a Cristo y en Él encontraron la perfección, la santidad y la comunión completa con Él. Alguna vez decía un profesor de la Universidad Pontificia Bolivariana que el santo es aquel que pasa bueno de cuenta de Dios. Qué interesante esto, que nosotros aprendiéramos que gozar, disfrutar, tener una vida plena aquí en este ratico que estamos cruzando el tiempo y el espacio. No es darle la espalda a Dios, que Dios no es contrario a la alegría, ni a la realización, ni al alcance de las metas más grandes de nosotros como seres humanos que aspiramos a vivir cada día mejor. Qué interesante entender que la santidad no es opuesta a toda tarea que podamos emprender aquí en la tierra, que la santidad no es exclusiva para curas y para monjas, que la santidad no es exclusiva para que la santidad no es exclusiva para que la santidad no es un condominio eclesial apropiado para unos cuantos, La santidad es un plan de vida. La santidad no es un portón de llegada al final de la muerte donde te reconocen obras bonitas. El santo no es aquel que trató y se esforzó por congraciarse con el mundo y el día de su sepultura alguien leyó un elenco de obras bonitas donde ya él no escucha. La santidad es la convicción de la fe, es la alegría del evangelio, es injertar la vida en el proyecto del Señor para que entonces en él encontremos razones, valores, encontremos la verdad de la vida. Cuerpo de Cádiz Creo Jesús mío que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Dios, cuando perdí a quien amé. Oremos, el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todo Amoroso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Amén.